Entiendo que debes haber estado en un estado muy crítico para que te den un... En absoluto. Un tranquilizante, si no, no se costumplicaría nunca. ¿Qué camiseta tenés puesta vos? No sé por qué estás tan enojado, Jorge. La verdad que te digo, no sé cómo tratarte. Te digo la verdad. Estamos tratando bien. Yo soy una persona muy pacífica y en un caso así, tan doloroso... Para, ahora déjame hablar a mí. Déjame hablar a mí, porque te estoy dejando hablar. Te escucho, veo una persona dolorida, con toda la razón del mundo perdiste a tu mamá. No debe haber dolor más grande en el mundo. Y te juro que lo único que siento es empatía. Y quisiera poder acompañarte en este dolor. Te invitamos para hablar de lo que estaba pasando, por qué tu mamá está en la morgue. Te siento enojado, te siento combativo. Acá nadie tiene la camiseta de nadie puesta. Te estamos preguntando qué pasó. ¿Te podemos ayudar en algo? Yo te digo, leí esa información que decías, ojalá la prensa se haga eco de esto. No sé, yo no estoy, digamos, del lado de nadie. Imaginate que... Bueno, perdóname, pero vengo de ver el cuerpo de mi madre. Por supuesto, te entiendo en el dolor absolutamente, por eso no reacciono. Pero también te quiero decir que no hay nadie que esté en contra tuyo acá, todo lo contrario. Queremos saber qué pasó, por qué, que eres una investigación, en qué dudas, que tu mamá quizás se podría haber salvado. No sé, esas son las preguntas que tenemos. Por supuesto. Jorge, lo que intenta plantearte Mariana es preguntarte frente a lo que queremos saber... Yo no puedo dar información que va a formar parte de la causa, ¿entiendan? No, está bien. O sea, ¿ustedes quieren saber la verdad? ¿Quieren saber la verdad? Sí. Si la querés dar. Yo quiero saber la verdad mil veces más que todos ustedes juntos. Sí, obvio. Entonces, para poder llegar a esa verdad que va a ser pública, que yo tengo derecho a saberla, todos ustedes y toda la gente, yo no puedo decir más de lo que estoy diciendo. Ok.